Anocheció Haz de mi vida que amargo dolor Muy tarde ya me he dado cuenta Que con mi machismo nunca encontraré felicidad Al ver mi cama que se encuentra vacía Ya no está tu presencia Ya no aguanto más Me diste tu, todo tu amor Yo no supe comprenderte En mi vida que placeres Te marchaste tu ahora que amargo dolor Yo no supe comprenderte En mi vida de placeres Te alejaste mi vida que amargo dolor No hay que olvidar Que una mujer Nos ha dado el ser Con hipotresía no hay que pagar Muy tarde ya me he dado cuenta Que con mi machismo nunca encontraré felicidad Música Está cayendo la noche sin ti No puedo dormir Anochece sin ti Y ya no puedo vivir así Que ya no aguanto vivir así Cosita linda que ya no puedo vivir sin ti Anochece sin ti Y ya no puedo vivir así No aguanto otra noche sin ti Tu cariño me hace falta Música 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 Me paso la noche sufriendo y tú no estás conmigo Me paso la noche pensando en tu vida y tú no vuelves conmigo Me anochece sin ti y yo no puedo vivir Me paso la noche sufriendo y tú no estás conmigo Yo quiero vivir contigo y tú no quieres volver conmigo Me anochece sin ti y yo no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir